Se haría la muy bonita pa' hacerlo feliz Y siquiera estás hermosa te sabe decir Se mata trabajando pa' dártelo a ti Y mira como le pagas Lo que no funciona se deja Nada justifica una pelea Es mejor estar solo que mal acompañado Mejor suelto que un perro enjaulao Lo que no funciona se deja Nada justifica una pelea Es mejor estar solo que mal acompañado Mejor suelto que un perro enjaulao Valoras lo que tienes a tu alrededor No la maltrates, no le pegues que es una flor Yo sé tu madre que lo ha hecho todo por ti Si cometes un error, ¿qué le vas a decir? Trátala bien, cuídala bien, hacerlo bien Que lo que a ti se te sobra, otro lo quiere No te lleves de amistades que son leales Lo que se hace en este mundo todo se sabe Lo que no te gusta que te hagan, no lo hagas tampoco Como te gusta que te traten, trata tú al otro Qué lindo es tener tus hijos, verlo crecer Todo eso es posible por una mujer Lo que no te gusta que te hagan, no lo hagas tampoco Como te gusta que te traten, trata tú al otro Qué lindo es tener tus hijos, verlo crecer Todo eso es posible por una mujer Lo que no funciona se deja Nada justifica una pelea Es mejor estar solo que mal acompañado Mejor suelto que un perro enjaulao Lo que no funciona se deja Nada justifica una pelea Es mejor estar solo que mal acompañado Es mejor estar solo que mal acompañado Mejor suelto que un perro enjaulao Se arregla muy bonita pa' hacerlo feliz Ni siquiera estás hermosa te sabe decir Se mata trabajando pa' dártelo a ti Y mira cómo le pagas Lo que no funciona se deja Nada justifica una pelea Es mejor estar solo que mal acompañado Mejor suelto que un perro enjaulao Lo que no funciona se deja Nada justifica una pelea Es mejor estar solo que mal acompañado Mejor suelto que un perro enjaulao Yo, yo No la maltrates, no le pegues Valórala Recuerda siempre Que más pa'lante vive hindi Serla Music Produce Rubio Yo soy Valdez Rey en la casa Eh, 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 eh Eh, 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 eh Gracias.